Llega en Guadalajara un secretario del presidente Fox y se destapa. Se le revela al presidente Fox, Calderón, Felipe Calderón, dijo yo voy a ser el candidato y el presidente ya no pudo o no quiso, no sé, son interpretaciones. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La cosa es que llegó Felipe Calderón al poder, cómo fue al grupo, cómo te fue tus propuestas en la... Pues yo creo que Calderón es otro gobernícola igual que los demás, también es un resentido y es un envidioso, se lo digo a la cara y también hizo mucho daño porque hizo dos cosas terriblemente equivocadas. Primero le declaró la guerra al narco, que es una estupidez por cualquier lado que la puedas ver. Tú no puedes declarar la guerra al narco porque nadie en el mundo ha podido acabar con el narco. Si le hubiera declarado la guerra a la violencia, entonces otro cuento habría sido, pero no... ¿Nos puedes explicar esa diferencia? Sí, porque una cosa, mira, una cosa es el narcotráfico y otra cosa es la violencia alrededor de las bandas de narcotráfico. Por ejemplo, ¿tú crees que en España haya droga? Sí, claro. No, ¿cómo crees? Oye, en Holanda, en Inglaterra, en Nueva York, en todos lados hay droga, ¿verdad? En todos lados hay narcotráfico. Entonces, ¿por qué no hay 100 muertos al día? Ah, porque no hay violencia. ¿Por qué? Porque los... El poder del Estado sí se aplica a eso. Entonces, miren, nos vamos a hacer pendejos si ustedes vienen de droga, pero si usted empieza a matar gente, no, boles. Entonces, es distinto, ¿eh? Entonces, ahí fue el primer error de Calderón. Y el segundo error fue esta reforma electoral que hizo en el 2007, que es una verdadera venganza derivada del resentimiento que nos tiene hoy en esta partidocracia. ¿Fue solo Calderón? Bueno, todos los gobernícolas que estaban ahí juntos, pero él fue el de la idea. Y Muriño, obviamente, ¿no? Sí, y apoyada también por algunos priistas de CEPA, ¿no? Había muchos políticos ahí también. Pero no nomás los vistas. Y Pablo Gómez, ¿dónde andaba? Ahí estaba. El líder número uno de la reforma electoral fue Pablo Gómez. Y fue Malio, y fue Murillo Karam, y fue Pedro Joaquín, y fue Muriño, y fueron todos los panistas también. Hicieron este mamotreto horrendo que se llama el INE, que acabó con el IFE, que era una entidad ciudadana, y ahora se hicieron una sola cúpula de partidos donde se reparten el poder los partidos, y donde además, no hay que dejar de señalar, nos roban a nosotros, a la televisión y a la radio, nos roban nuestros tiempos. Dicen que van a gastar 30 mil millones de pesos. No, bueno, ese es el gasto en efectivo. Aquí nací en Tepatepec Hidalgo. Pero ¿cuánto valen todos los spots que se robaron y que a nosotros no nos pagan? No había ninguna herramienta. Y que nos afean nuestras pantallas, y que usted, querido televidente, se tiene que zumbar esos pinches spots porque estos cuates se robaron los tiempos. Y uno peor que el otro, además. Bueno, pero hay que decirlo, son unos rateros, y eso lo hizo Calderón. Es muy pernicioso, Javier. No podemos negar el efecto que tiene esta avalancha continua de propaganda. Tiene un efecto. Obviamente, a los que somos más grandes y más mañosos, pues no nos afecta tanto. Pero ¿tú crees que a los jóvenes no les afecta? Sí, claro que les afecta. Es muy malo, es pernicioso. ¡Gracias!